Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, en el podcast en el que cada semana aportamos contenido de valor a las personas que quieren crear un negocio en internet a través de ideas, consejos, herramientas, experiencias y todo lo necesario para tu viaje de emprendimiento digital. Este es el capítulo número 120, me encantan los números redonditos, 120 ya, del miércoles 17 de marzo del 2021. Sé que la cosa está, a ver, contradictoria, ¿no? Porque por un lado tenemos a esta altura más de 5 millones de vacunados con primera dosis y más de 2 millones de vacunados con segunda dosis, que estamos entonces superando ya la meta que teníamos propuesta o que el gobierno se haya propuesto para marzo, lo cual son muy buenas noticias y esperamos que con la ayuda de Dios esto vaya ayudando a mitigar las cosas y por otro lado tenemos situaciones de ciudades en cuarentena, que entran, salen, que los pasos, que uno y otro y eso genera mucha frustración también porque hay desgaste a esta altura ya después de 12 meses. Y sé también que hay personas que lo están pasando mal porque tienen familiares enfermos y eso es muy complicado. Desde aquí quiero mandar un abrazo, ánimo, ya, indicar también que respecto de las cifras y todas estas cosas hay que entender cómo funciona esto. Se están haciendo cantidades de PCR triples que antes. Las tasas de positividad son importantes que usted se fije para que tampoco sufra tanto. Obviamente tenemos que cuidarnos y tomar todas las precauciones del caso, seguir ayudando en lo que podamos colaborar con esta situación. Pero entender también que estábamos viviendo en invierno cuando le digan, no, es que las cifras de invierno son las mismas que ahora. Es cierto que en cantidad de contagios, pero la cantidad de sintomáticos es mucho mayor porque se está haciendo muchos PCR y la tasa de positividad es mucho más baja. En invierno estás hablando de un 30% de positividad, es decir, de 100 casos 30 eran positivos y hoy día estás hablando de un 7. Así que animarlos a que, confiando en Dios, esto va a pasar pronto, que el plan de vacunación surta los efectos correspondientes, animar a aquellos que están sufriendo por algún ser querido que lo está pasando mal, ya sea por el COVID o por otras enfermedades, porque a veces se ha silenciado todo, como si los otros problemas hubieran dejado de existir. Hay muchos problemas de salud mental, hay muchos problemas con otras enfermedades como siempre, como el cáncer y otras. Así que desde aquí un abrazo, espero en Dios que todo vaya bien. Siempre ahí en mis momentos de reflexión, de oración, siempre trato de estar pendiente de las personas, las necesidades y aquellos que lo están pasando mal. Así que ánimo, espero a través de este podcast también traer un poquito de aire fresco, de noticias tan negativas que se escuchan todo el tiempo, no solamente respecto de toda esta pandemia, sino que otras cosas y que tengan algo distinto en que pensar. Hoy día vamos a hablar de algo muy importante que tiene relación con la pandemia también porque es parte de las consecuencias que han sido provocadas por ella, ¿no? Y quiero conversar acerca un poquitito de la importancia de trabajar, de crear, de operar, de como lo quieran ver, un negocio paralelo aunque tengas un trabajo estable, ¿ya? Un negocio online en paralelo aunque tengas un trabajo estable. Pero antes, por supuesto, quiero invitarlos a visitar mi página web colosastudio.com, donde pueden conocer mis servicios de creación de negocios online. Ya saben que ayudo a las personas a crear estos negocios en internet, sus páginas web, sus academias virtuales, sus tiendas online, e-commerce, no sé, tantas cosas, marketplace, lo que necesiten, estoy ahí atento. También están ahí disponibles mis cursos para emprendedores digitales, algunos cursos donde pueden aprender cosillas interesantes como el email marketing y otros. Y, por supuesto, mis sesiones de consultoría que tienen que ver con un acompañamiento más personal para resolver dudas, inquietudes, capacitar, enseñar, motivar, guiar, si tienen una idea de negocio, no sé por dónde partir, etcétera. También están ahí disponibles. Muy bien, hecho el CTA de hoy, vamos de inmediato con el tema que nos convoca, que es esta situación específica de invitarlos a crear un negocio en paralelo, aunque estén trabajando para alguien. Yo sé que parte de las personas que me escuchan tienen un trabajo estable y les gustaría emprender y de repente no saben por dónde, no lo han hecho, dicen, bueno, algún día daré el salto. Bueno, ¿por qué surge esto? Hace algunos meses, hace poquito, tuvimos las noticias, ¿no es cierto?, de que Copesa, la empresa de la cual es dueño, ¿no es cierto?, o sea, la empresa que es dueña de todo lo que es la tercera, el diario la tercera, el diario la cuarta, Deco, Más Deco, qué sé yo, cantidad, de la revista Paula. Bueno, tuvo un despido masivo, de hecho ahora en marzo ya se espera llegar a la cifra de 230 personas despedidas, donde hay personal administrativo, personal comercial y muchos periodistas. De hecho, el colegio de periodistas salió aquí en defensa de esto. El diario la cuarta dejó, o sea, dejando de ser impreso en papel. El diario la tercera va a circular los fines de semana solamente en físico y solamente en la región metropolitana en la región de Valparaíso. Entonces, estamos hablando de un cambio radical que está ocurriendo, que ha tenido despidos profundos. Y el ejemplo de la tercera es solo un ejemplo. Han habido muchas, muchas, muchas empresas que han, digamos, o se han declarado en quiebra o han hecho reducciones de personales masivas como esta. Y, por ejemplo, pensar en si nos hubieran planteado que, por ejemplo, el diario la cuarta iba a dejar de imprimirse hace algún tiempo atrás, habríamos dicho, bueno, eso no va a pasar. Y la verdad que, claro, en el papel las probabilidades de que eso pasara parecían muy bajas, pero todos hemos visto cómo esto se ha dado. Estamos hablando de un montón de familias que están quedando sin trabajo, sin el sustento. Y eso es muy, muy difícil. Ya es parte de la... A ver, es parte de la pandemia extendida. Quiero decir con esto que es una consecuencia con la que vamos a convivir por mucho tiempo. Vamos a superar la crisis sanitaria con la ayuda de Dios en su momento. Pero la pandemia económica va a seguir. Y esto es una crisis que ha venido a transformar muchas cosas. Y por eso es que hago este tema. Para motivar, animar. Ya sea que tú perdiste el trabajo o ya sea que tienes en este momento un empleo y te gustaría emprender, quiero invitarte a dar el paso. Y no te estoy invitando a un salto al vacío, a que renuncies a tu empleo. Pero tampoco quisiera que llegue el momento en que a lo mejor ese trabajo se vaya y no tengas de qué aferrarte. A ver, cuando yo era chico, trabajar en una empresa, no estoy tanto que era chico, a veces parece que es mucho, son 37 ya, pero parece que fuera ayer, ¿no? Que era un niño o un joven. Y cuando lo era, y estaba en fase de estudio, en la enseñanza media, en especial la secundaria, para los que me escuchan desde afuera de Chile, mis papás siempre me incentivaban o siempre yo los escuchaba decir que era importante pensar en trabajar en una gran empresa. Que llegar a una gran empresa era el camino correcto, que eso te iba a dar estabilidad, que tú llegabas a una empresa y podías estar ahí por muchos años y eso te iba a asegurar tu futuro y bueno, después podías vivir de una pensión. Todos hemos visto que las pensiones hoy día en Chile no son precisamente, no solo en Chile, hay muchas partes del mundo, no son precisamente una garantía de poder vivir. Hay muchas personas que hoy tienen que jubilarse y siguen trabajando para poder sustentarse y hay muchos que pueden jubilarse con anticipación y tienen, están en vida útil 40, 50 años y por sus trabajos, por el estilo de trabajo que tienen o simplemente por su condición pueden seguir viviendo. Hay una desigualdad social muy fuerte y la verdad que toca desenvolverse o lograr resolver esto de la mejor manera. Si eres joven y puedes tener tiempo para ahorrar, invertir en propiedades, cosas así, siempre va a ayudar al tema de las rentas. No esperes mucho tampoco el tema de la jubilación, como vemos también las leyes que han salido en este último tiempo, va a limitar incluso la administración de tus fondos provisionales. Es complejo, pero nosotros tenemos la llave en la mano para cambiar la situación, porque vivimos en una época muy, si hay algo que es democrático es internet, sobre todo en un país como Chile y en muchos otros donde la penetración de internet es fuerte, ya en los teléfonos y todo lo demás, entonces tenemos acceso a cosas que antes no teníamos en términos de información, de educación, de formación para poder avanzar. No es cierto que en las empresas grandes haya estabilidad. Más bien en las empresas grandes eres un gran número, parte de un número, de una masa, que ahora se va a despedida porque tienen que hacer una serie de reajustes que son necesarios para mantener el funcionamiento de las compañías. Entonces eso de que vas a durar muchos años trabajando tampoco es cierto. Yo veo a los jóvenes cambiando de trabajo de manera continua según las condiciones, están pensando en otras prioridades, más que solamente tener tiempo con su familia, más que solamente recibir un buen sueldo. Mi padre trabajó más de 30 años en una gran institución hasta que hubo el momento de hacer reducción de personal y bueno, tuvo que llegar a un acuerdo y luego nunca más encontró un trabajo digamos estable y que le permitiera ser desarrollado para la edad que él tenía. Entonces yo lo viví esto y lo veo todo el tiempo. Ahora mismo este ejemplo de Copesa es uno, pero había muchas empresas que han despedido mucha gente. Entonces resulta muy importante por lo mismo que podamos trabajar en paralelo a nuestros trabajos en negocios que nos permitan saltar tranquilos voluntariamente. Es decir, si yo el día de mañana quiero emprender, dar el salto o que sean un paracaídas en el caso de una emergencia. Tener al menos un colchón o algo. El tema es que los negocios online permiten eso. Yo no estoy hablando de robarle tiempo al jefe. No estoy hablando de ser una persona irresponsable, digamos que falte a sus valores. No, yo estoy hablando de tomar tiempo libre y ocuparlo para montar un negocio online. Pero es que me voy a demorar mucho. Ok, te vas a demorar, pero no sé tanto. Va a depender de la naturaleza del negocio. Va a ser un camino más lento que si le dedicaras el 100%, pero debes empezar ahora. Ahora. Ayer debiste haber empezado a crear ese negocio en paralelo que te permita salir. Y ojalá más de uno. Sería ideal. Es el viaje que yo decidí hacer ya hace algunos años porque creo que es el camino correcto. Y así, bueno, se los he contado. Es que he ido reconvirtiendo mis ingresos principales. Los fui reconvirtiendo y ya se van reduciendo a depender de una sola fuente de ingresos. Y lo he ido diversificando. Y bueno, las condiciones, gracias a Dios, en el camino se han ido dando para ir mejorando eso. Tanto así que mi empleador principal se sigue convirtiendo o se fue convirtiendo ya en un cliente. Entonces, es importante tomar este paso y avanzar. Porque te puede ayudar, como te digo, a decir en un momento, ¿sabes qué? Estoy generando ingresos suficientes como para poder vivir de esto. O me doy cuenta que si le dedicara más horas lo haría. Pero tienes que probar. No va hasta con soñar. En el caso del personal que acaban de despir, por ejemplo, de Copesa, muchos de ellos pudieron levantar medios digitales independientes. Hay muchos periodistas ahí. Por ejemplo, no sé. Aquellos que se dedicaban a la parte de decoración. Podrían tener un canal de YouTube. Podrían tener una web. Podrían dar asesorías en este aspecto. Podrían crear un podcast. Y ya saben más o menos. Tienen contactos en el rubro. Saben cómo funciona el tema de los auspicios. Entonces, hay ventajas ahí. Hay puntos fuertes que uno puede usar. Se podrían haber convertido en tutores online. Podrían haber reconvertido sus carreras hacia negocios basados en sus pasatiempos. Y bueno, otras opciones. Ya saben que yo escribí algún artículo en el blog que se llama pasatiempos o ejemplos de pasatiempos que se convirtieron en negocios. Te los estoy dejando link aquí en las notas del programa que las encuentras en la descripción del video de YouTube. O en calosestudio.com barra emprendedores online en el capítulo 120. Van a estar ahí los enlaces que te estoy comentando. O sea, vas a tener la opción de ahí de ver ejemplos de personas que tenían pasatiempos y los convirtieron en el negocio. Entonces, alternativas hay muchas. De hecho, yo tengo una guía para crear un negocio basado en un pasatiempo. También te la estoy dejando. ¿Cómo convertir un pasatiempo? En un negocio. Son pasos que nosotros podemos dar y en los que podemos avanzar. Hay ejemplos de algunos periodistas deportivos que se han reconvertido hacia youtubers. Que se han convertido en un canal de YouTube. O incluso ya en paralelo tenían canales de YouTube. Porque tienen una... A ver, por el deporte, por el fútbol, por ejemplo. Tienen una gran masa crítica ya de seguidores. Que es una tremenda ventaja para alguien que está en el mundo en N, por ejemplo. Entonces, lo están aprovechando porque se dan cuenta de la volatilidad. Y cuando se acaba, eso se convierte en una fuente más de ingresos a través de publicidad, a través del posicionamiento, etc. Entonces, es importante que nos movamos hacia allá. Y los estamos viendo todos los días. Fíjense, por ejemplo, no sé, en Rodrigo Sepúlveda. Fíjense, por ejemplo, en Manuel de Tésanos. Son dos periodistas deportivos que no son de mi simpatía ni de mi agrado. Yo no los sigo. Pero han hecho un trabajo interesante. Max Cárdenas, también un corresponsal de deporte. Bueno, me interesa mucho el fútbol. Me gusta mucho. Entonces, por eso le estoy dando esos ejemplos. Pero hay otros, ¿ok? Hay otros casos. Actores. Personas que se han reconvertido al mundo más, digamos, ¿cómo decirlo? De otras áreas. Estos días veía un actor, no recuerdo el nombre. Es un actor chileno que actuó en esta novela o serie, no sé, chilena que ha durado mucho, que es verdad, es oculta. Era hoy uno de los antagonistas, un tipo del pelo así medio blanco, que es joven y antiguo. No recuerdo en este momento el nombre, pero él está con un emprendimiento muy potente, el deseo de un tema de diseño, digamos, doméstico muy fuerte. A mí me sorprendió escuchar su historia. Y la verdad que está ocurriendo mucho, que la gente está diversificando, los mismos futbolistas están abriendo centros deportivos, porque se dan cuenta que no es algo que vaya a durar para siempre sus carreras. Entonces, es importante que seamos inteligentes y lo hagamos. En el capítulo 1 del podcast, que te lo estoy dejando linkeado también, que es como en el fondo se llama Sin Tiempo para Emprender, cuento un poquitito la importancia de cómo avanzar y qué es mentira esto de que no tenemos tiempo para emprender cuando trabajamos para otros. Si tú dedicas una hora por día a un emprendimiento, vas a ir poniendo un ladrillo y al final de un año vas a tener una muralla muy grande. Entonces, se sobreestima, perdón, se infravalora esto. Como no es que no vale la pena, sí vale la pena, lo he demostrado, lo hago, yo genero ingresos que van en aumento a través de esto y la verdad es que es importante hacerlo. Así que escucha ese capítulo si no lo has oído nunca, el capítulo 1 del podcast, si no vuelve a escucharlo y date cuenta por qué y cómo lo puedes hacer para ir avanzando poco a poco en crear este negocio en paralelo. Si la ventaja un poco de los negocios online es esa, que las puedes hacer desde donde tú quieras. Imagínate, por ejemplo, en el caso de un periodista, vuelvo a repetir por el caso de Copesa, que crea un podcast. Él poco a poco puede ir empezando a crear una comunidad y luego venderle cosas a esa comunidad. Tiene los contactos, etcétera. Pero si le estoy hablando a alguien, por ejemplo, que le gusta la cocina, si le estoy hablando a alguien que le gusta enseñar, que sabe de algo, que sabe un idioma, por ejemplo, sabe inglés. Puede ser tutor de inglés. Hay un montón de academias que se dedican a esto. O bueno, puedes crear la tuya propia, etcétera. Hay tantas alternativas. Si te pudiera dar un consejo para empezar esto, porque siempre me gusta no solamente dejar la necesidad en la gente, sino que darle un pasito. Por eso estoy compartiendo todos estos links. Y aún no haces un análisis foda personal de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, que lo explico en el capítulo 22 del podcast, que también te lo dejo linkeado. Vas a poder detectar dónde están los puntos fuertes tuyos y por dónde podrías escalar para crear un negocio. Así que te quiero invitar y motivarte a avanzar en esta línea desde ya, partiendo por ese primer paso, que es crear un foda personal. Quiero agradecerte, como siempre, por visitar mi página web, colosastudio.com, por seguirme en las redes sociales también, por dejar sus reseñas en iTunes, en iVoox, por dejar el corazoncito verde ahí en Spotify, en la campanita en YouTube, comentarios, compartir todo lo demás. Y, por supuesto, quienes contratan mis servicios. Si Dios quiere, vamos a volver la próxima semana en este capítulo, perdón, en este podcast que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en Internet. ¡Nos escuchamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!